Cada una ayuda de la forma que puede y sobre todo ahora que puedo ayudar todavía más, pues por qué no, yo lo hago encantada. ¡Suscríbete al canal! Llamé por teléfono, era el cumpleaños de mi niño y estaba hablando con Jotín y le comentaba que se puedan firmar una camiseta para mi hijo de Cristiano, que suena de mucha ilusión. Y ella me contestó, quiero que estén de vacaciones y no le voy a molestar, pero ella que suena. Y es tan buena que no tengo que por lo menos que sea con sus sobrinos y no quiere conmigo que sea con sus sobrinos, que es lo único que le pido. Y sabían que yo no tenía dinero para el billete y sabía que era la última vez que íbamos a ver nuestro padre y ya no fue capaz tampoco. La vida de Georgina también fue complicada. No teníamos el apoyo de una madre y de un padre. A mi padre yo le he visto preparar los paquetes de comida para los niños pobres, esa es la imagen que se me queda. Ir a una habitación, estar con mis hermanas, estar mi padre y pillarlo y mi padre mirarme y yo preguntarle, papá, ¿eso qué es? Comida para los pobres. No lo entiendo. Y eso es lo que mi hermana no quiere sacar y eso es lo que mi hermana no hablará. No, 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 no. Toda la familia habla mal de Georgina. Georgina cortó vínculo. Cortó, claro. Total, cortó vínculo con la familia, aparte del padre, el narcotraficante. No, 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 no. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video